¡Muy buenas a todos chicos! ¡Aquí mi baracho en GTA V Online de PlayStation 4! Porque hoy, martes 19 de diciembre de 2017, Rostar activa el DLC, si se quiere la expresión, DLC, ¿no? Porque no hay que descargar nada, pero se activa el contenido correspondiente a las navidades. Sí, ahí estamos, como verás, estamos en nuestras instalaciones y a partir de hoy, hasta nuevo aviso, que calculo que sea hasta no sé qué fecha, cuando entres al online, vas a ver en esta parte de la instalación, vas a tener este arbolito lleno de bolitas de colores, así que ahí está re lindo. Además de esto, Rostar nos lanza un nuevo auto del DLC de este de los Haze, los Golpes 2, que es este vehículo que es un deportivo clásico, que a mí ni me van ni me viene. El Sentienten clásico, 650 mil dólares, el cual lo va a gastar Magoya, porque yo no, ahí está, que lindo. No es porque no tenga plata, porque si vos te fijás tengo 8 millones, no es por amarrete tampoco, simplemente que no me interesa gastar en autos, que la verdad que se ubican en la calle y ya está, la verdad que no tiene mucha ciencia, que vos querés comprarlo, anda y comprarlo, yo la verdad que paso en este vehículo, así que no voy a estar más gastando en un auto que después no lo voy a usar, pero bueno, sabes que también tenés un descuento en el Kuruma, hay un 30% o 35% o algo así, era el descuento, pero bueno, tenés un descuento en el Kuruma y también tenés un descuento, si vas a la parte de Warstock, tenés un descuento en el Bussard. Ahora lo vas a ver, acá tenés en el Bussard y en la Insurgent, tenés Insurgent, ahí tenés, ahora sale 472.500, esto es por tiempo limitado, calculo que una semana, aprovecha, el Bussard también lo tenés con descuento, si vos no lo compraste, es un descuento importante, porque está hablando de un 30% o 35%, así que aprovecha, y si vas a Legendary Motorsport, tenés el Centorno, estos son los 4 vehículos que tenés con descuento, te voy a mostrar, hay que bajar, 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 acá está, Pegasys, Centorno, ahí lo tenés por 500, 7.500, es un muy buen auto, si querés aprovechar, aprovecha, compralo, no te vas a repetir, es un auto que está ahí, eso es estándar, ya hoy en día fue superado, pero ahí está bastante bien. Además del arbolito en las instalaciones, tenés un montón de arbolitos en un montón de lados, hoy te voy a estar mostrando todas las novedades que vas a tener, donde están todos los arbolitos, donde hay una catapulta que te voy a estar mostrando, todos los años muestro lo mismo, pero hay mucha gente nueva en el canal, así que ahora la vas a ver, y te voy a estar mostrando un nuevo modo adversario, las armas, la ropa, ahora hay un montón de cosas, pues el video está en largo hoy. Pero bueno, si entras al Avenger, como curiosidad, yo te lo tiro, viste, si entras al Avenger, el avión de las instalaciones, ves que ahora está todo muy decorado, ¿qué tal, señor? Lo decoró usted, ¿no? Muy lindo todo, ahí vamos, es militar, pero no por eso pierde el estilo navideño, así que ahí vemos, poco serio esto, porque vos estás tirando bombas, estás en medio de la guerra, pero el tipo festeja la Navidad, está bien, bueno, ahí tenés, una cosa no quita la otra, está muy bien, está muy bien, unas lindas guirraldas, unas lindas proyectas de colores, entonces yo dije, bueno, si el Avenger que tiene centro de operaciones móviles está así, voy a pedir el centro de operaciones móviles para ver si pasa lo mismo, y pues sí, cuando entras al centro de operaciones móviles, como podrás ver acá, tenés unas lindas, también guirlandas pelotitas, está como decorado, ahí, con lo justo, porque no tiene arbolito, pero por lo menos le pusieron onda, ¿qué tal, chino, todo bien? No sé si es un chino, japonés, pero ahí está, nuestro ayudante mecánico en cuestión, así que el centro de operaciones móviles por dentro, también lo vas a tener tuneado, y ahora vas a ver los arbolitos en cada una de las zonas, no tiene mucho más que esto, estas zonas, tanto el Avenger, el avión, como el camión de centro de operaciones móviles, simplemente tiene estos decorados ahí en los techos y en los lados, pero bueno, si vas al club, si vas, perdón, si vas al búnker, como verás, tengo que fundar suministro, es un desastre, lo mío, pero bueno, si vas a la parte del búnker, va a ser justo, bendito día, y no repulle, y vas a la parte de la computadora, donde vos podés robar suministros, o comprarlos y vender suministros, vas a ver que también tenés un arbolito lleno de regalitos, así que acá lo tenés, está la ubicación en el búnker, si vos vas al hangar, en este caso yo lo tengo en forzancudo, pero para el caso es lo mismo, si vos vas al hangar, vos vas a ver, eh, pero en el hangar no pusieron nada, sí, 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 tenés que venir, tenés que subir toda esa escalerita, no sé si el del aeropuerto tiene la misma distribución, calculo que sí, no sé, porque yo tengo de la base militar, pero para el caso es lo mismo, vas a esta zona, acá no lo tenés, vamos por otro lado, ahí está, ahí está, donde está la computadora, siempre donde está la computadora, por lo general ahí tenés, puf, ahí está el arbolito, mirá qué lindo, cómo me brillan las bolas, claro, ahí está, mirá el arbolito, si vas a tu casa, en este caso, por ejemplo, Eclipse Tower, puede ser cualquier propiedad, también tenés tu respectivo arbolito, sé que el tipo se puso, viste, unos buenos morlacos, unos buenos dólares, y compró árboles para todas sus propiedades, o casi todas, se va a estar contando, este es el club de motociclista, entre droga va, droga viene, billete va, billete viene, y esta pobre que está refisurada, también se puso a armar el arbolito para nosotros, así que muchas gracias, ahí tienen el arbolito con sus regalos, en este caso, yo no sé si quedarme con los regalos que tenga en el piso, o con la pila de dólares que está allá abajo en el piso, pero bueno, está bien, regalos navideños, son regalos navideños, así que ahí lo tenés, esto es el club de motociclistas, también tenemos arbolito, por otro lado, también tenés las oficinas, no puede ser de otra manera, si lo tenés en la casa, lo tenés en las oficinas, acá está, hola, qué tal señorita, no se pare, que no soy el himno nacional, no hace falta que se pare, ahí está, tenemos un arbolito al lado, también lleno de bolitas de colores, con regalitos, nunca se sabe qué tienen adentro, pero bueno, el garage también, el garage de las oficinas, el garage de las oficinas también tiene arbolito, voy te preguntando, bueno, mostrate tu casa, el garage de las casas, por ejemplo, el garage de Chris Tower, ¿tiene arbolito? No, ¿por qué? No sé, qué sé yo, no tiene, pero bueno, pero las oficinas, que es un poco más techo, un poco más carito todo, por lo menos se pusieron ahí con unos pesos, digamos, unos dólares, y te pusieron un arbolito, y por último, en la última zona que queda, de nuestras propias propiedades, está el yate, ahí está, cual Titanic, mira que es una épica, ahí está, muy lindo todo, cuando entras, tenés un arbolito que entra un poco justo, el año pasado y ha pasado lo mismo, acá el rostar puso, hizo control C, control B, no sé, más o menos de todo, más se van a hacer otra cosa, ahora lo vas a ver, el árbol está, pero entra con lo justo, está como ahí como que me raya un poco el techo, pero ahí está, llega con lo justo, está la puntita ahí, fíjate, entró con lo justo, ahí, ahí, muy al filo, muy al filo, pero bueno, ahí está el yate, no se pierde la oportunidad de festejar Navidad en alta mar, así que ahí vamos, y como no puede ser de otra manera, tenemos el arboludo, así como está el arbolito, está el arboludo, que es este, así, re gigante, en la plaza central, o en el parque central de Los Santos, donde tenés estos, los cubitos, viste la plaza, la plaza, ya la conoces, está acá, en esta zona del mapa, vas a ver el árbol gigante, así se ve de día, está la verdad que es bonito, pito, google, que no tiene la oportunidad de llamarme cuando estoy grabando un vídeo, no hay forma, eh, grabo un vídeo, y el tipo me llama, no pierde la oportunidad, pero bueno, acá está el árbol, la verdad que bastante generoso, este árbol, si vos bien sabés, ahora te lo están mostrando, tiene una catapulta, te lo están mostrando hoy, por si sos nuevo en mi canal, yo ya lo mostré hace como 3 años seguido, te lo están mostrando lo mismo en cada Navidad, pero, como siempre digo, se suma gente nueva, no tienen por qué saberlo, así que, y el glitcheo sigue funcionando, así que te voy a traer la catapulta del árbol de Navidad, así es como se ve de noche, se ve mucho más épico, mucho más monono, más chulo, como quieras llamarlo, la verdad que está lindo como se ve de noche, este, cabe aclarar que este año, a diferencia de otros años, por si no recuerdo mal, cuando estás, no acá en el modo libre, pero si no, cuando estás en tus propiedades, en cada uno de los arbolitos, suena una música navideña, que te da ganas de reventar el televisor contra el pillo, pero bueno, la música está, yo te lo quería decir, por si las dudas, suena una música navideña, pero bueno, acá en la calle no, pero bueno, volviendo al arbolito, estamos de día de vuelta, si vos llamás a Pegasus, y te pedís un dump, o le pedís a un amigo que te dé el dump, o te robás algún dump de por ahí del mapa, fijate en alguna zona de construcción, que si lo encontrás, está medio complicado, pero bueno, es más fácil llamar a Pegasus, o algún amigo que lo tenga, y vas y lo pones, marcha atrás, fíjate que ves que tiene como un octógono, no sé si es un octógono, pero bueno, una cosa geométrica, una base así como un octógono, básicamente, bueno, vas a poner justo en el lado paralelo, digamos así, al vehículo este, al dump, lo vas a poner para él ahí, bien, bien, bien pegado contra el arbolito, después agarras al tumtum, salvo que vos tengas uno, te agarras una camioneta, puedes pedirlo de la calle, como acá, hola señorita, pero a veces me va, señorita, ¿qué tal señorita? Feliz Navidad, quítese, ahí está el auto mío, ahí está, muy hermoso, ahí está, bueno, anda, peguele a Papá Noel, un trineo que te lo va a dar, perfecto, vas y lo que haces, es poner la camioneta, al lado del DOOM, ¿para qué? para usarlo de escalón, básicamente, puedes usar cualquier cosa, que tenga más o menos altura, puedes robarte un colectivo, cualquier camioneta, cualquier cosa, que tenga más o menos altura, y vas a subirte, bueno, así no, pero si vos lo subís bien, ahora lo vas a ver, esperás que el tipo es medio manco, a ver, apoya para ahí, aprieta el cuadro, ahí está, perfecto, ahí se subió el camión, y lo que tiene este, que vas así contra el arborito, y si vos te fijas, cuesta un poquito, tenés que darle como al cuadrado, para saltar, 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 esto funciona en todas las consolas, te metes adentro del árbol, es como un warrage, te metes adentro del árbol, y automáticamente, hace una catapulta, esto por supuesto, se puede hacer de varios jugadores, lo épico es esto, jugar con muchos amigos, te pones acá, pones un DOOM, y se ponen todos a saltar, así como el trampolín navideño, así que ahí está, voy a entrar un par de veces más, vos venís para acá, ves apretada, fíjate, a veces entra, a veces no, te da un poquito de paciencia, puede pasarte también, según como caiga, que quede el lado de adentro, y si pones primera persona, vas a ver el árbol, por el lado de adentro, que no ves nada, con la textura vacía, no viene mucho que ver, digamos, pero también puede pasarte eso, que se puede ver el árbol, desde el lado de adentro, y te queda como un super warrage, pero por lo general, lo épico de esto, es la catapulta, esto funciona del año 2015, más o menos, que lo vengo haciendo, todos los años, vengo botando el mismo catapulta, pero como siempre digo, la gente entra, hay mucha gente nueva en el canal, de un año a otro, y no tienen por qué saber, que este árbol tiene una catapulta, más que ser una vez al año, nada más este árbolito, así que ahí lo tenemos, por última vez, y ya nos vamos, a las novedades novedosas, del DLC de navidad, así que está, ¡Wiii! te rompiste los dientes, contra el piso, ahí está, perfecto, pero bueno, ahí está, la catapulta, a veces saltas más, a veces saltas menos, tenés un poco de paciencia, este, pero puede haber saltos, bien bien en el centro del árbol, saltas mucho más alto, que lo que te estoy mostrando, acá en el videíto, así que probas, distintas combinaciones, y vas a ver cómo salta, bueno, era un pequeño gricheo, dentro del DLC de navidad, pero bueno, si vas a la parte del ammunition, te encontrás con José Ammonet, yo les hice hola, qué tal, buena tarde, feliz navidad, cómo va amigo mío, y si te fijas bien, activaron, para aquellos que no lo han comprado, o aquellos que lo compraron, pero estaban sin munición, volvieron a activar el cañón de pirotecnia, algo casi obvio, pasan todos los DLC de navidad, no tenés todavía la pirotecnia del piso, este, por lo menos yo no lo encontré, no estaba, ve que no estaba tan la granada, me estaba fijando ahí, pero no está, pero, si podés tener el cañón de pirotecnia, yo, yo ya tenía las balas cargadas, así que tuve que comprar demasiado, yo ya tenía las 20 balas del año pasado, no las había gastado, así que, porque no, la verdad que no tiene mucho uso, más que para estar festejando así, cuetes para arriba, pero bueno, si vos te fijas, ahí está el cañón, vamos a disparar, si entonces lo pones en primera persona, vas a ver que la mira, está pintado como un, como un crayón, como un marcador rojo pintado así, no más a mano, bastante desprolijo, bastante caricatura el tema, pero bueno, ahí tiene el cañón, está bastante lindo, de noche se ve mucho más épico, te consigo que lo hagas de noche, así que ahí está, voy a reponerse metí las balas, para que veas cuánto cuestan, fíjate, ahí está, sale 600 cada dos balas, o sea, sale 300 dólares cada cohete, 300 dólares cada cohete, es como que te reventaron a plicuatro en el aire, y el tema son carísimos, pero bueno, si fuese la vida real, pero bueno, bastante carito está, pero sabe lo que tiene ese cañón de pilotecnia, para comprar en el Amunation, se va a la tienda de ropa, en mi caso, Ponson, ves que me tiraron ya de mi tienda, así se dice, favorita, puedes ir a cualquier tienda, vas a hablar con la señorita, y vas a encontrarte con nuevos trajes, estos navideños, se llama trajes, este luminoso, conjunto de trajes luminosos, que tienen esta particularidad, porque es 0 dólares, no es que no está tan muy género, es porque estos trajes duran, lo que dura Navidad, termina la Navidad, y el traje te lo sacan, entonces por eso es que no te cobran, por eso es que el Rostar te lo regala, pues dice, mira, yo te lo regalo, porque como después te lo voy a sacar, no da, viste, para cobrarte aquellos 15 mil dólares un traje, si después te voy a estar sacando, me vas a matarme, ¿entendés? Entonces bueno, dice más, si te lo de gratis, jugar o disfrutar un par de días, acá tenés una especie de, no sé, de gordo de Navidad, pero sería el flaco de Navidad, una cosa rara, como queda el personaje, pero ahí está, mira que lindo, ahí lo tenés, un montón de ropa, que la podés comprar, si querés, repito, todo esto está muy lindo, después se te quita, pero bueno, aprovechá, si querés usarlo, si querés grabar gameplay, si querés usarlo vos, para sacarte una fotito, una selfie, lo que vos quieras, ahí tenés un montón de ropa navideña, algunas más lindas, otras más fuerte, está bueno, el tel unicornio, me gustó el tel azul, después tenés cosas comunes, y recordá que no solo se te activa, como verás acá, no sabés si te activa las cosas nuevas, que es esta ropa que estaba en cero, en lo que yo no tenía comprado, porque es nuevo de este año, sino que se activa toda la ropa, de los años anteriores, en este caso tenés 91, prendas superiores festivas, tenés 91 ropas, relacionadas con navidad, no sé si son todas de navidad, creo que sí, creo que sí, son todas de navidad, así que tenés 91, se supone que si vos compraste el juego este año, también tenés estas 91, así que vas a tener todo con 000, yo lo tengo con tilde, porque repito, lo compré en años anteriores, pero vos vas a ver todo 000, 000, así que, qué sé yo, ahí está, no sé si agregaron algo más, revolver, fíjate que vos tengas con, ahí con estrellita, este, en cuanto a tiendas, ropas superiores, pero ahí está, en cuanto a gorrito, también pasa lo mismo, cuesta un poco encontrarlo, porque no me puso a mí la gorra de una, pero si vos te fijas, mirá, espérate, este no es, ahora lo vas a ver, espérate, este no es, acá no están los gorritos, vamos a estar buscando los gorritos, porque no se dónde están, pero bueno, en algún lado lo pusieron, a ver, a ver querido, vamos a ver, espérate, gorros especiales, podría llegar a ser, este, no, este tampoco es, claro, qué loco, espérate, aguantamos un cacho, vos teneme paciencia, que ya lo vamos a encontrar, a ver, estos no son, yo sé que están los gorros, acá, 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 sombreros festivos, acá tenés los gorros navideños, al parecer no pusieron ninguno nuevo, porque yo tengo todo con tilde, o sea que son todos de años anteriores, pero vos lo vas a ver, si tenés el juego nuevo, o no jugaste nunca una navidad, dentro de GTA V Online, lo vas a ver todo con 0, 0, 0, 0, 0, vas a poder comprarlos y tenerlos, tenés varios gorritos interesantes, el gorrito oficial, digamos, de papá noel, ahí lo tenés, así que más o menos queda ahí, también tenés los pantalones, también tenés zapatos, bueno, tenés toda la ropa relacionada con navidad, como para que vos lo revises, yo te muestro acá algo, porque si no el video se hace eterno, pero revisá toda la tienda, uh, alta lluvia, se largó, piruino, ahí vamos, este, pero bueno, voy a revisar toda la tienda de ropa completa, que lo vas a tener, y por último queda el tema de las máscaras, acá la vas a ver, que también tenés las máscaras, ahora sí, relacionadas con navidad, vas a festivo, y tenés cuatro máscaras nuevas, que también están cero, repito, estas máscaras las compras, y cuando termine la navidad, que no sé cuándo decide Rostal que termina, porque no es el 6, creo que termina, no sé qué día bueno por ahí, es el 6, no sé, el 6 de enero, no sé cuándo va a ser, algún día de enero, haces puff, y te quita todo, te quita la ropa, te quita la máscara, te quita todo, así que disfrutad mientras tengas, pero no solamente tenés las máscaras nuevas, estas cuatro, que dejan bastante que desear, sino que tenés las máscaras antiguas de navidad, que más o menos afan, más o menos, ahí no veo, pero, ahí están bastante bien, y por último, si no me está faltando nada, por la verdad que les salieron muchas cositas, tenemos un nuevo modo adversario, subas a JT online, actividades creadas por Rota, modos adversarios, buscas, 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 buscas en el mar de 155 mil trillones de partidas, que tienen los modos adversarios, y hay un nuevo modo adversario, que en estos lados del mundo, no sé cómo pasará en otros lados, pero acá, se llama ocupación, ahora lo vas a ver, se dice ocupación, 1, 2, 3, 4, 5, no me acuerdo cuántas eran, pero, ahí lo vas a ver, a ver si me muestra, mira, baja un poquito, bajamos, bajamos, metrometro, titán, siga en el ritmo, siga, siga, buena hambre, siga, ahí está, expropiación, un poco más, santos versus pecadores, furia vehicular, ahí está, ocupación, ahí está, tenés 7 modos, 7 escenarios dentro de ocupación, se juega de 2 a 16 jugadores, por equipos, obviamente equipos 2, ve que te dicen, y ahora te voy a estar mostrando cómo es, no está tan mal el modo, no está tan mal, es una especie de captura de la zona, de hecho ahí te dice, justamente ocupar la zona, o capturar la zona, es como un rey del castillo también, si se quiere la expresión, el modo ese, y me gustó, me gustó, ahora lo vas a ver, lo vas a ver, no es así patear cohete, fui el navideño, pero está bastante bien, yo quiero aclarar que, obviamente lo grabé de la mañana, había más o menos pocas personas, creo que éramos 9, pero que estemos jugando esta partida, no está tan mal, quedamos 5 contra 4, voy a ponerlo a 2 rondas, se puede poner, por supuesto, más rondas, se puede poner más minutos, por lo cual vas a ganar más dinero, y más RP, de hecho ten en cuenta que está con doble dinero, y doble RP, calculo que por una semana, o por lo menos hasta que termine, no sé, la navidad completa, no sé si será una o dos semanas, así que nada, mientras invitamos, yo ahora voy a cortar, voy a adelantar el tiempo, creo que agradecer al señor Brandon, que estaba acá conmigo en el grupo, así que muchas gracias Brandon, y a todos los que se unieron en esta partida, para jugar conmigo, ahora lo vas a ver, en la siguiente pantalla, vamos, ahí está, ahí está, ahí cargó, qué lindo, perfecto, ahí están los amigos, ahora con todo lo que se agregaron, no sé si son todos amigos, o entró gente de la sala, porque invité gente al tum tum también, pero bueno, algunos son de mi club, como verás, así que muy ternamente agradecido, hablando de crew, recuerden que la crew, para estar en mi crew, tienen que tener la crew, como activada, como principal, si no son expulsados, automáticamente, se aconse al nombre, acá no hay prioridad para nadie, así que si vos querés estar en la crew, está perfecto, libre, gratuito, no te pido ninguna exigencia, salvo, que tenga la crew como principal, la única condición que pongo, después pone lo que vos quieras, acá tenés los conjuntos, para que vos los veas, es un chaleco, uno está morado, el otro está naranja, y tiene el chaleco, este blindado, y un casquito bastante interesante, y este, como verás, sacamos un 5 contra 4, yo, el tema es así, ganamos, fuimos la primera ronda, la ganamos, jugamos la segunda ronda, la perdimos, quedamos 1 a 1, y como yo puse dos rondas, fuimos a una tercera ronda, lo que te voy a estar mostrando acá, es la tercera ronda, ¿por qué? porque el video se hace eterno, y las rondas son todas iguales, así que no tiene sentido mostrar las tres rondas, porque es más de lo mismo, vos jugalo, pero te voy a estar mostrando la tercera y última ronda, si de paso también ves cuánto dinero se gana, y te voy a estar explicando cómo funciona el nuevo modo adversario, ocupación, en este caso, ocupación 1, por lo menos en el 1, no sé si todas las otras rondas, o otros escenarios funcionan iguales, pero por lo menos en el escenario 1, te pone una opresor, el cual vos podés también volar tranquilamente por los techos, que es la idea de la partida, pero bueno, nos puso 3 puntos, los 3 puntos, no sé si siempre son 3 puntos, porque éramos 9 jugadores, en este caso ya en la tercera ronda, a esta altura éramos, creo que 8, 5 contra 3, éramos, estábamos en desventaja, éramos 3 morados, los violetitas, contra 5 naranjas, no sé si son siempre 3 puntos, o cuando haya muchos más jugadores, porque tienes 4 puntos, no sé, desconozco, pero bueno, el objetivo va a ser, yo lo puse a 300 puntos, esto se puede cambiar, o en un lapso de quien más puntos haga, dentro de 5 minutos, que también se puede cambiar, por defecto, de hecho viene 10, yo lo bajé a 5, para un tema del vídeo, para que no se haga eterno, y que es la idea, la idea es capturar la zona, si vos te fijas dice A, B, C, con que vos te pares, aguantas un cachito ahí adentro, se le pone, se te llena una barrita, y capturas simplemente la zona, no hace falta que vos te quedes dentro de la zona, uno se queda para defender, porque en total había otros que estaban atacando otras zonas, así que yo me puedo quedar para defender, por si vienen los naranjas, pero si vos ya tenés capturada la zona, vos podés salir, e ir, y ayudar a capturar las otras zonas, las zonas que están en naranja, por ejemplo el A, en este caso, que lo tiene nuestro rival, yo recuerden, soy el violeta, el morado, y listo, acá viene uno, mira, ahí lo estoy, acá estoy defendiendo, no hace falta que yo me quede, pero si yo me voy, viene el naranja, me lo captura, y me saca los puntos, digamos por eso de alguna manera, así que acá también, comete, feliz navidad, tomás, acá te va un regalito navideño, es el amoco, puf, tiro la granada, y fracate, sí, bombardeaste, perdón amigo, pero bueno, así funciona el modo, pero bueno, la cosa es este, capturar la zona, como suman los puntos, ve que arriba dice 43 con 75, bueno, así va sumando con uno de los puntos, como suman los puntos, cada zona que vos capturés, en este caso son tres zonas, cada zona suma un punto, si vos tenés capturada dos puntos, por ejemplo en este caso, estamos en A y el C de los nuestros, vamos sumando dos puntos, por cada segundo, o cada dos segundos, no sé cada cuánto es que se actualiza esos números, te suma la cantidad de puntos, en base a las zonas que tengas, si yo tengo dos zonas, me sumo dos puntos, en la naranja que tiene una zona, la zona B, suma un solo punto, y así va sumando, 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 hasta que pase el tiempo, en este caso, cinco minutos, si llegas a los 300 puntos, que es el límite, antes del tiempo, por supuesto ganan las rondas, quien gana todas las rondas, gana la partida, es muy sencillo, muy fácil de entender, así que ahí está la idea, de capturar la mayor cantidad, de zonas posibles, porque por ejemplo acá, A y B, la tienen naranja, ellos están sumando, dos puntos, cada segundo, o cada dos segundos, mientras que nosotros, que tenemos al C, sumamos de a uno, entonces tarde o temprano, se va achicando esa diferencia, fíjate que el 77 pasa a 79, a 81, ve que va sumando de a dos, y nosotros que tenemos uno, va sumando 119, 120, 121, suma del uno en uno, cuando captura la zona, como es esta, ve figura la barrita, pum pasa a rojo, y el rojo pasa a violeta, o a morado, y ahora si estamos capturando, ahora estamos sumando dos puntos, porque tenemos el C y el, a ver, y el B, C y B, está en nuestro color, el A está con el naranja, así que ellos suman un solo punto, a ver, y no moriste, y le iba a hacer el favor de morir, así puf, como aquí no quiere la cosa, y listo, ahí va, me mataron ella también, pero bueno, ahí vamos, pero bueno, la verdad que el modo, me gustó, sí, me gustó, está bueno, sí, está bueno, cuánto le pongo ahí, 7 puntos, 6, 7 puntos, da muy buen dinero, para el tiempo que dura, no sé si cuanto más tiempo pondrás, más dinero dará, puede ser, puede ser, yo, ten en cuenta que lo puse a 300 puntos, 5 minutos, y así todo, ahora vas a ver el dinero que te da, si la ganás, si la parás también te da muy buen dinero, pero la idea es ganarla, este, cuanto más rondas pongas, más dinero vas a ganar, y aparte se pasa bastante rápido, y entre todo, está bastante bien, si te gustan las partidas a muerte, está bien, no te da muchas armas, te da una granada, te da una metralladora, te da un escopete, una pintorita, y no mucho más, no tenés todas las armas, tenés un vehículo, muchos vehículos para usar, yo acá usé la opresor, que venía por defecto, la que te pone en el juego, cuando arrancas la partida en sí, pero tenés un montón de vehículos, tenés una, la semi oruga, tenés un ruiner 2000, la verdad te lo estoy mostrando también, sobre el fin de la ronda, tenés distintos vehículos, distintas armas, tenés unos RPG, dando por ahí, dando vueltas ahí en el mapa, te puedes usar otros vehículos, si son muchos, yo aconsejo jugarlo con muchos jugadores, eso sí, por ahí con dos jugadores, uno versus uno, va a eso en el boleto, pues si vos jugás, como es hasta 16, 8 contra 8, sería lo óptimo, porque es muy entretenido, en ese sentido, porque está todo el tiempo matándose, y puedes usar los vehículos pesados, yo puedo ir a la semi oruga, me mataron de vuelta, yo soy así, soy horrible, ranangun, o en partidas a muerte, pero ranangun, en realidad se pronuncia, no ranangun, ranangun, ahí está, pero bueno, si vos agarrás una semi oruga, por ejemplo, de las que tenés, un amigo puede subirse a la torreta, vos te subís, por ejemplo, mira acá arriba, a veces en este petorcho, acá arriba, yo no voy a agarrar, pero bueno, acá arriba, a ver que tenés otro, ves eso sí, con los azules, ahí tenés un vehículo, acá tenés otro, mira, este de acá abajo, por ejemplo, semi oruga, vos te pones como conductor, ponele, el otro, tu compañero, se sube en la torreta, y pueden estar disparando, ves que no están dedicados, vos podés subirte tranquilamente, y haces una masacre, no es cuestión igual de matar, no te premian por matar, te premian por capturar la zona, vos tenés que matar, y ponerte ahí arriba, una vez que la capturarte, podés irte, o si querés, te quedás ahí defendiéndola, para que los otros no vengan a arrebatarte la zona, pero ahí está, está bastante bien, bueno, ¿cuánto te da? ahí nos da la ronda como ganadora, la tercera, estamos 1 a 1, con esto terminamos 2 a 1 a favor, y me está dando 58 mil dólares, por jugar 15 minutos, 5 cada ronda, en este caso, porque ninguna de las 3 rondas, acabamos antes con los puntos, si no, terminaba antes por supuesto, pero 58 mil dólares, por 15 minutos, no está tan mal, no es tampoco, patiamanteca techo, yo sigo haciendo, bien el video de ayer, de como hacer dinero rápido, digamos que hacen los golpes, de las atracciones, pero como solución, acá tenés una buena alternativa, así que nada, básicamente, acá tenés todas las novedades, del DLC de navidad, que puso Rostar hoy, en GTA V online, de nueva generación, Playstation 4, Xbox One, y PC, no sé que habrá activado, en Playstation 3, y no sé que habrá activado, en Xbox 360, pero al menos, en nueva generación, tenés este tipo de cosas, así que hasta acá, llegamos con el video, vos dale like al video, si te gustó, suscríbete al canal, si no lo estás, compartí el video con tus amigos, comentame todo lo que quieras, y nosotros entonces, nos vemos en la próxima, calculo que con un que pasa, sigue este día jueves, así que nos vemos en la próxima, y si no nos vemos, nos chocamos, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!